Muy buenas figurones, aquí estamos para dar caza al gran jefe Gundyr Este bicho está en la zona semioculta o opcional o como lo queráis llamar de las tundas olvidadas que se accede a través de las puertas que puedes abrir después de cargarte a Zeros en el jardín del rey consumido y bueno, básicamente es una zona similar a la zona que pasamos nada más empezar el juego donde es el pequeño tutorial y os sonará este bicho porque es el hermano gemelo hipervitaminado del primer boss que os enfrentáis nada más empezar el juego Como prácticamente todos los bichos tienen dos partes La primera es un jefe normal, ruedas, intentas cubrirte e ir golpeándole y la segunda entra en una especie de enrage donde prácticamente no para de golpear y se vuelve bastante complicado Aquí, bueno, si llegáis vivos podéis invocar, si la habéis matado, al maestro de la espada Yo esta vez voy a entrar solo porque es una pelea que se disfruta muchísimo Es bastante jodida, probablemente casque un montón de veces Pero da igual porque bueno, no solamente lo importante es el objetivo sino el camino que se recorre, ¿vale? Bueno, vamos a ver si hay suerte Como siempre nos comeremos, espera, vamos a limpiarnos de guarrerías Vamos a dejarnos las bombas por si acaso, yo que sé, nos pueden sacar Y nos comeremos la hierba Y a ver que, a ver como se da la cosa Bueno, esta parte Es probablemente la más fácil del arduo al juego Con eso os podéis hacer una idea ¡Ups! ¡Buah! Como me ha puesto, por Dios Vamos, es esto, bueno Está rotísimo el escudo este ¡Uuuh! ¡Buah! Sementiza, me mete un estacazo ¡Uuuh! 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 Venga, ahora ya estamos otra vez a pie ¡Ah! Salte antes Y ahora es cuando entran en una especie de enraines ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Me leí! ¡Vamos, padrón! ¡Uuuh! 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 ¡Vaya galletón! Me ha levantado para arriba ¡Ese es tour de moda! ¡Vamos, vamos! ¡Ay, leña! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡A rueda, a rueda! ¡Ven para arriba! ¡Waah! ¡A rueda! Uhhh, que galletón Venga Como habéis visto, desde luego Vamos La pelea es espectacular La verdad, el jefe se pone como un mulo No os olvidéis de coger aquí la alabarda ¿Vale? Cuando terminéis Aquí tranquilamente Cogéis la aguja del caballero negro Es una alabarda que es un cañonazo de arma Tocáis la hoguera Plas, plas, plas para vosotros Y a seguir Bueno, espero que la hayáis disfrutado Porque realmente esta pelea es una auténtica maravilla Venga, nos vemos en la siguiente Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!